¡Este es el cine que viene! En el programa de hoy, la remake de uno de los éxitos más recordados de los estudios Disney, Aladino, el gran éxito animado de la década del 90, y en la piel del genio, nada más y nada menos que Will Smith. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince. Oh, no. Y'all see my palace? You look like a prince on the outside. But I didn't change anything on the inside. Showtime. No, I'm in charge, okay? I say when it's time. You have no idea what's coming. Un nuevo capítulo en la historia de John Wick, nuevamente Keanu Reeves, En la piel de este asesino a sueldo, vinculado a la mafia rusa. ¿Qué hubiera pasado si aquel niño proveniente de un planeta lejano, en lugar de transformarse en un superhombre, gentil y bondadoso, se hubiera convertido en un villano? Un revés para el más super de todos los superhéroes. Una tarde de sí está en las afueras de la ciudad. Dos mujeres entrecruzan sus mundos, transformando una charla casual en un campo de batalla. ¿Me comprenderá Mercedes? Una al fin y al cabo es una leona. ¿Segura? Una comedia de enredos con acento salteño. Una relación amorosa muy particular. La pareja obligada a convivir en un bazar. En un bazar de muebles y electrodomésticos. Hey. Juan. Mira. ¿Es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué tengo que hacer? Hay un cajón de maravillos. Traenme la tierra. Señoras y señores, apaguen el celular, preparen el balde de pochoclos. Este es el cine que viene.